Música A ver, dime, ¿qué estoy haciendo? Sí Caminando de lado a lado No Eres una serpiente No Eres mora caminando izquierda a derecha en la casa de Bebe Miro en el techo y mirando para abajo No, no, ya te rindes, ¿qué estoy haciendo? ¿Bailando? Sí Jugando a la pelota ¿Qué? Estaba bailando No, ¿viste? Mira Derecha, izquierda Derecha, izquierda De los ojos, para arriba Y del pecho, para afuera ¿Qué dice? Azúcar Claro Ya, ya ves Ahora, adivina lo que estoy haciendo yo ¿Qué? Adivina Estás mirando abajo No Estás pensativo No Estás tonto Un poco, pero no Estás parado en el techo de Milo Sin pensar nada Adivinando conmigo No Estás... ¿Me rindas? Sí Estoy parado Pero si dije que estabas parado en el techo de Milo pensando en nada No, dijiste parado en el techo de Milo Pero eso es estar parado Pero eso es estarte parado ¡Vita! ¡No! Simplemente estaba parado ¡Qué tramposo ya! Te digo otra ¿Qué estoy haciendo? Sentada No Sentada Mirándome a mí No Haciendo un video para YouTube Eso no puede decir que no No ¿No qué? ¿Que sí estoy grabando un video para YouTube? Ya, sí Pero aparte ¿Qué estoy haciendo ahorita? Ah bueno, listo Eso lo estás haciendo No, eso no Ahorita ¿Qué estoy haciendo? Te rindes ¿Te apretaste la tercera opción del F12 para que tu personaje se siente en el techo de Milo hacia la montaña? ¿Te rindes? ¿Eres un pajarito? No Te rindes ¿Eres una caja? No Te rindes ¿Eres un perrito sentado? No Te rindes Eres el producto de la programación de Minecraft ¿Que no? ¿Que te rindes? Eres un producto del busteo de B&B Dios mío, este niño es tonto ¿Te rindes o no? Pues bueno Solo estoy sentada viéndome a mí porque estoy con F5 No Pero si te dije No Viéndote a ti Yo estoy viéndome a mí Estoy sentada viéndome a mí Hola Ya ves Tú eres un tonto ¿Qué estoy haciendo? Parado, sentado, echado, bailando Llorando, moviendo Bailando, movimiento naranja No Saludando No Moviendo el brazo No Echándole aire a la axila No Sacando músculos No, como esa No Moviendo la carne No Sí, ¿qué estás haciendo? Estoy Vendo carne, señora Vendo carne barata No, tramposo Eres un tramposo ¿Por qué no estabas diciendo eso cuando estaba adivinando? Pero no, no se puede hablar Ya Por eso, no, no, no Es trampa, porque tenías que hablar y así No se puede No, no se puede hablar, tonta Ya no se puede hablar Veta, 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 veta No, 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 no 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 Bebé mora, no sabes cómo me he asustado Te dije Lo que yo sí Y me pasó por el lado Sí Me capturó como si fuera un animal Es que te vi pasar por aquí Le dije a veta, 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 que no se dé cuenta Y pum, tío, pum Me mandó a Narnia Sí Me mandó a Narnia ¿Por qué eres así? Abrazo Abrazo, ven Ah, no, estoy llorando Ahora 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 sí, ahora Hazme, bum, veta, bum A ver Vamos a ver ¿Estás preparado? Sí ¿Listo? Sí Ay, no, los vi Cayeron tan alto que no los vi ¿Dónde están? Cayen en el agua Yo también caí en el agua Ahora sí, ya no existe, veta Creo que se fue el piso, no Veta, Veta se fue Veta se va Ah, no Veta, espérate Espérate Eso hay, no sé Ah, se está pegando ¿Qué pasa, mora? Como que de repente, viste, estoy volando Hola, aquí son mis poderes ¿Pero aquí tienes hacks? Sí, no, son mis poderes Miren, miren cómo vuelo de la nada ¡Qué hack! Hola Chicos ¡No! ¡Veta! Me he hundido ¡No! ¿Por qué me pelas así? ¡Veta! 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 ¡No! ¿Qué haces? Ay, se cayó por allá Me he muerto ¡Oye, mora! ¡No! ¡Dime! ¡No! ¡Ya! ¡Te tocó a ti, a mí no! ¡Ah! Y ahora te hundes ¿Qué voy a contar? Te hundes en la depresión ¡Veta! ¡Veta! Te hundes en tu propia miseria ¿Qué querías decirnos? Pues ¿Qué pasó con la casa de Vita El otro día? ¿De qué? No, es verdad ¿De qué hablas? No, ¿de qué hablas? De la casa de Vita El otro día Que no, no ¿De qué? No, a la casa con las snow ¿Qué es? No, no Eso no pasó No, fue un sueño Fue un sueño No No fue un sueño Porque yo me desperté Y ahora no había nada Si tu casa está como nueva No ¿Sí? No, no, no No sé de qué hablan No, no sé de qué hablan Yo me voy Oye, Vita Ya que no nos escucha Deberías de vengarte Es verdad Y mira lo que tengo aquí ¿Qué tienes? A ver Pero espérame Fíjate lo que tengo Mira A ver, a ver A ver Mora se lo olvidó Tirar el último Oh no Guárdalo, guárdalo Guárdalo Mora, Mora Es la mejor Mira esos macros Mira esos macros ¿Qué pasó chicos? ¿Ya se acordaron que todo fue una pesadilla? Y no fue verdad Sí Fue toda una pesadilla Sí, sí, sí Una pesadilla Ya Fue toda una cruel Para que se den cuenta Que fue una pesadilla Vénganse a mi casa A comer Les invito a comer Hola Hola Comida gratis Sí Comida gratis Sí, sí, sí Nevera, nevera 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 Ya, ya, ya vino el chiste de siempre Sí, por favor Ya dejas el chiste Que te doy risa Pero a mí me da risa A nadie más que a ti le da risa ¿Por qué estás volando? Timo Oh no Eso no fui yo ¿Qué te pasó? No 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 Vita, Vita, Vita 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 Se enojó Me he convertido en super bebé Hola, Vita Vita, cálmate Ven, baja, ven Me he convertido en super bebé Ven, baja, Vita Para que te invitemos comida en mi casa Sí, ven Cálmate Que no Ven, Vita Ven, Vita Que me he enojado No te enojes Desenójate Mira Me desenojo Te regalo Mira Mira Para que te desenojes Te regalo ¿Qué? Para que te desenojes Ay, se fue Volando Me está regalando una florcita amarilla Que no voy a transformar en pintura Y le acabo de poder lograr mi rosa Es un magia Ya, chicos Vengan a mi casa mejor Dejen de ser tan tontos No, vamos Espérense Me perdí Mi casa es para acá Sí, tú no se para allá Estoy indo al colegio Ya Un breve error Un pequeño error Y un gran paso para la humanidad Moral Dime ¿Qué? Esa es muy bonita La casa Eso La casa siempre Sí, siempre está igual Hola Sí, pero le falta un toque, ¿no? No, sí, siempre está igual No se acuerda Mira Los torcitos combinan con la casa, ¿no? Sí, miren Venga Les presento Su comida Todo es muy lindo Comida de plástico No quiero eso Pues que mi papá todavía no tiene la comida hecha Por lo que veo Porque no hay nada en la mesa ¿Qué hacemos de mientras? ¿Qué? ¿Qué tenías en la mano? ¡Nada! ¿Tierra? Sí ¿John? No ¿Vita? ¿Tierra? ¿Vita? ¿Qué tienes en la mano? ¡Estás en tu casa! ¡Cuidado! ¡Vita! ¡Bum! ¡Casa! ¡Bum! 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 ¿Y ahora qué hiciste? ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué hiciste la nevera? ¡No sé! ¿Se comió la nevera? ¿En serio? ¡No puedo hacer! ¡Estaba hundo de vida! ¡No! ¡Pita! 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 ¿Qué tienes en la mano? La nevera la voy a poner ¡Mivera! Enséñame todos los espacios de tu mano ¿Todos los espacios? Sí, por favor Enséñame No puedo mover A ver Uno Mira No, espera Dos El bate Ajá El super bate Ajá La comida Ajá El pico Ajá Esto Ajá Esto Ajá Ajá Esto Ajá Y por último ¡Miren! ¡No! ¡Veta! ¡Veta! ¡No! ¡Veta! ¡No! ¡Qué herida! ¡No! ¡La morita de mi vida! ¿Qué has hecho? ¡Mine casa! ¡S- ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Muera! ¿Dónde estás? ¡Mi papá! ¡Se murió! ¡No! ¡Es mamá! ¡Mi papá! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Soy leve de unasis! No te preocupes, en el próximo video yo arreglo esto, si, no te preocupes, ya va a estar todo esto